¿Qué es el Barrio Santa Mónica? El proyecto de contenerización que ha implementado la empresa metropolitana de aseo. Nuestra primera fase se concentró en los barrios Hualcaloma y Panorámico. La segunda fase, Tamasagra y Sumatambo. Y hoy estamos haciendo la tercera fase en el Barrio Santa Mónica. Es un proyecto que va a traer para nuestro barrio, para nuestra comunidad, un impacto muy importante debido a que los días de recolección de basuras, el impacto que esto va a generar va a ser muy positivo. El beneficio para nosotros es el aseo, la urbanidad, que es lo mejor por nosotros, por los abuelitos y por los hijos, y los hijos de nuestros hijos. Que los salgamos nosotros y no nos contaminemos con la basura. Contenedores, si bien tienen una resistencia y un peso establecido por ficha técnica, lo que más recomendación se hace es, uno, no depositar escombros dentro de los contenedores, porque pueden generar que se partan, se dañan, o mucho peso pueden dañarse en el momento de volcarlos en el vehículo recolector. Posiblemente mucha gente inescrupulosa le dañe una oportunidad de estos contenedores, el tema de reciclar algunos de sus elementos, como son las manijas, las tapas y las llantas. Entonces, le solicitamos a la comunidad que estén muy pendientes del cuidado de esos contenedores. La otra idea es no dejar las tapas abiertas. Una vez depositemos los residuos, debemos dejar las tapas cerradas, de tal forma que no ingrese la lluvia o permita que el viento pueda llevarse los residuos o los papeles que estén encima ya del contenedor. Que ayudemos a cuidar los contenedores, que los cuidemos. Es cierto que además va a estar pendiente en el aseo y todas esas cosas, pero nosotros como comunidad también debemos ayudar, porque es beneficio para nosotros, para la misma comunidad. El hecho de que un contenedor quede instalado en un sector no quiere decir que queda libre para poner residuos los 7 días de la semana, las 24 horas del día, sino que se debe respetar solo los horarios y frecuencias de recolección. Para el barrio Santa Mónica, que es el proyecto donde estamos realizando los contenedores, es martes, jueves y sábados en horas de la mañana. Desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde se encuentra el vehículo recolecto en todo el sector. Esperamos que realmente este proyecto beneficie a toda la comunidad y nos ayude también a promover una adecuada cultura ciudadana en el manejo de los residuos sólidos. Y este año, aún más importante, fomentar y promover la separación. Vamos a tener un contenedor exclusivo para los residuos reciclados y los otros contenedores para los residuos ordinarios. Es importante que todos trabajemos con la separación desde la fuente, desde nuestras casas, separando los residuos. Recuerden que ahora solo tenemos tres colores. El color blanco, que es el material reciclado. El color verde, que es para los productos orgánicos. Y el color negro, donde van a ir todos los residuos que definitivamente no se pueden aprovechar. Y van ya al relleno sanitario. Voy a agradecer a EMA y agradecer al alcalde por esa gestión. Que la estábamos esperando hace mucho tiempo. Y la seguida hasta ahora, ahora tenemos que estar con nosotros. Cuidar y proteger a estos contenedores para que no los maltraten y se los reben tampoco. ¡Suscríbete al canal!